¿Te han dado alguna vez un ósculo? Seguro que sí, porque viene a significar un beso de afecto o de respeto. El español puede ser una lengua difícil de aprender, pero lo que es indiscutible es que nuestra lengua es bella y recoge en su diccionario palabras preciosas que pueden llegar a conmovernos y hacernos sentir de mil formas distintas. Te presentamos algunas de las palabras más bonitas de nuestro idioma y que tal vez no conocías. Inefable. Algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. Etéreo. Extremadamente delicado y ligero. Serendipio. Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Arrebol. Cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminadas por los rayos del sol. Elocuencia. El arte de hablar de modo eficaz para deleitar o conmover. Efímero. Aquello que dura por un periodo muy corto de tiempo. Inmarcesible. Que no puede marchitarse. Luminiscencia. Propiedad de un cuerpo de emitir una luz débil pero visible en la oscuridad. Resilencia. Capacidad de afrontar, sanar y superar las heridas del alma. Efervescencia. Burbujas en cualquier tipo de líquido. Alba. Primera luz del día antes de salir el sol. Todas son tan especiales que por eso, cuando nos preguntamos cuál es la palabra más bonita del español, no es imposible responder solo una. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.